En un portalito chiquito, en una noche muy fría, En un portalito chiquito, en una noche muy fría, En un portalito chiquito, en una noche muy fría, En un portalito chiquito, en una noche muy fría, En un portalito chiquito, en una noche muy fría, En un portalito chiquito, en una noche muy fría, En un portalito chiquito, en una noche muy fría, En un portalito chiquito, en una noche muy fría, En un portalito chiquito, en una noche muy fría, En un portalito chiquito, en una noche muy fría, En un portalito chiquito, en una noche muy fría, En un portalito chiquito, en una noche muy fría, En un portalito chiquito, en una noche muy fría, En un portalito chiquito, en una noche muy fría, y el cielo eterno se iluminó y se hinchieron los muertos como ciudadanos y con tu piel se hielo bañales tan lejos y con tu piel se hielo bañales y con tu piel se hielo